... Buenas tardes Juan, ¿actividades, perspectivas para esta feria de este año? Bueno pues, las perspectivas son las de siempre, ¿no? Mucho tiempo de planificación, de reuniones, de coordinación... ...para que la feria tenga respuesta para todos los sectores... ...de población, que es para lo que se hace un festejo anual... ...para los niños fundamentalmente, que es lo más sagrado... ...y bueno, también para los mayores y por supuesto para las edades adultas... ...donde hay una programación de actos que se hace con todo el cariño... ...en el mundo pues para satisfacer esas necesidades... ...bien sean deportivas, culturales y demás... ...y donde además es fundamental la colaboración de los colectivos... ...y la gente de Linares, los clubes, sean deportivos, sean culturales... ...o de ecuativos, todo el mundo se vuelca con su actividad... ...ese colectivo para la feria y sin ellos no podríamos... ...que nosotros les echemos una mano, como es natural para el tema... ...pero si ellos no organizaran todas estas cuestiones para la feria... ...la feria no sería lo mismo, ni la capacidad del ayuntamiento... ...sería la que es ahora mío, pero es por eso, porque el ayuntamiento es ayuntar... ...es juntar todas las sinergias y todos los esfuerzos y a toda la ciudadanía. ¿Novedades que esta feria tenga este año? ¿Alguna cosa nueva? Bueno, en realidad hay alguna novedad en alumbrado... ...porque hemos puesto algo más de alumbrado en virtud de los recursos... ...económicos que tenemos y dentro de la racionalidad económica... ...lo decía en la presentación del programa de feria... ...que hay que tener los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros... ...y no valen las alegrías de corazón... ...ni la demagogia, sino hechos y realidades... ...que son las que se pueden documentar y las que se pueden demostrar. También en cuanto al ferial se ha reestructurado... ...en virtud de las demandas que había y demás... ...que luego, por cierto, había unas demandas que luego no se han cumplido... ...en el sentido de que hemos preparado casetas más pequeñas... ...pero luego no se han ocupado. Hay una caseta nueva de carácter solidario... ...que es la del colectivo saharaui, ayuda al pueblo saharaui... ...y que tiene unas connotaciones solidarias... ...y a las que pido a la gente que acuda... ...porque lo que ahí se recauda va para los niños... ...quien no conozca aquello, que se documente... ...que verá que buen uso tiene y se hace desde las instituciones... ...yo personalmente he estado allí hace ya años... ...y bueno, eso es lo más destacable... ...y la feria pues que se desarrolle con normalidad... ...que no tengamos que lamentar ningún incidente al final... ...salvo las cosas menudencias que son propias de la feria... ...y que nada más que por probabilidad estadística... ...se van a dar y lo sabemos, ¿no? ...pero bueno, el esfuerzo, la motivación y las ganas... ...con lo que se hace esto, pues precisamente eso... ...y de hecho ha habido muchísimas reuniones... ...sobre todo de coordinación para prevenir en materia de seguridad, ¿no? ...la policía, bomberos, guardia civil, policía nacional y policía local... ...protección civil, todos los recursos humanos del ayuntamiento... ...que participan en la feria... ...y todas esas cuestiones que son necesarias... ...dentro de lo que se puede prevenir... ...hay cosas, o lo que se puede presumir... ...luego el azar y la casuística... ...a veces es tan diabólica que, en fin... ...pero no será porque no se haya previsto... ...no será porque no se haya revisado todo... ...y no será porque se ha puesto todo el empeño posible, ¿no? ...desde donde llegamos y dentro de nuestra capacidad... ...nuestros recursos económicos y humanos.